¡Ey! 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 ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos, hijo de puta! ¡Policía! ¡Policía! ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡Pobre cosita fea! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, mi amigo! ¡Mi amigo, por favor! ¡Está muerto! Yo lo revivo, déjelo en el suelo. ¡Déjenos en el suelo! ¡Me he ido a especialista! ¡Cao! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Déjenos en el suelo! ¡Cao, amigo, por favor! ¡Déjenos en el suelo! ¡Cao, amigo, por favor! ¡Déjame en el suelo! Está bien intenso. ¡Habla! Déjame en el suelo! ¡Déjame en el suelo! ¡Déjame en el suelo! Oh, mira. ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es este pata que se me está acercando? No me guste ese... este sujeto ¿Cómo estás, amigo? Parse, consulta, ¿la motico que está ahí es de alguien? Sí, sí es de alguien, sí es de alguien. Sí. Y está acá. ¿Cómo que está acá? No sé, quiero saber de quién es. Ah, de la policía. Es de la policía, exactamente que vinieron aquí a investigar un caso, y a parecer se fueron y la dejaron. Sí, sí, está donde? No, sí, eso no es de policía. ¿Cómo que no? Ah, ese es nuestro amigo. Que ya, necesito que la corra, si no la tengo que confiscar. Oh, vale, vale. Ah, verdad, espérate, una pregunta. Dígame usted. Yo soy un basurero. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Ajá, se mamó! Ah, tiene que ir ahí al... Donde está la basurita allá y hacer el trabajito, pues. Ah, nada, va. O sea que voy a... Voy y... Lleva esto. Claro, parce. Y tiene que cambiarse los zapatitos, amigo. Ah, ok, ok. Sí, porque con esa pinta pareces otra cosa, amigo, amigo. Vos igual tenés los mismos zapatos, tienes que cambiártelos. No sé, Bob Esponja. Arruinaría nuestro estilo. ¿Y dónde me los cambio? Vaya a la tienda y se los cambio. Por una más común, ¿no es así? Por unos reales. Por un demonio, lo que faltaba. Levanta las manos, levanta las manos. Levanta las manos, hijo de puta. Policía, polic... ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pobre cosita fea. Ah, acá, sí. Sí, 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 acá es, acá es. Y tenemos que subir acá, perdón. Para cambiar de... De arruca. Ropa de servicio. Ahora sí. A mí también, ¿por qué a mí no me ponen la ropa de...? Nada, no avanza. No avanza, muchachos. No sé qué pasa. ¿Qué pasó? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Ayuda, por favor, ayuda. Ayuda, por favor. Ayuda, ayuda. ¿Qué ver, pesados? Ayuda, mi amigo, mi amigo, por favor. Está muerto. Yo lo revío, díjelo en el suelo. Déjenme en el suelo. Me he ido a un especialista, cao. Por favor, ayúdame, por favor. Déjenme en el suelo. Cao, amigo, por favor. Déjame en el suelo. Estar bien intencionable. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Aló? De ver el IPC2. Lo puedes salvar, ¿no? Hoy ha murido. ¿Y quién lo decidió? No encuentro pulsos. No encuentro. O sea, ya fue. Sí, sí. No. ¿Y muriste? Por desgracia, sí. Usted es un paramédico, ¿no lo puede salvar? No, porque no encuentro pulsos. Y cuando nadie responde, es porque estar muertos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que llevarlos a la morgue. Bien, pues. Hay que llevarlo. La decepción. Y si te crees muy gracioso. ¡Mansión! ¡Llévenme! ¡Por favor! Hay destinos peores que la muerte. ¡Falto! Tener menciones al final de los videos. Jugar conmigo en mis streams. Y sobre todo, tener mi número para poder hablar de lo que quieras. Y si eso no te parece suficiente, pues no te preocupes, que cada vez que comentes cuando yo haga una transmisión en vivo, podrás tener emojis personalizados e insignias personalizadas para que resaltes frente a los demás. Y además, que eso tampoco te parece suficiente, tranquilo, porque por cada mes que permanezcas siendo un miembro de este canal, la insignia evolucionará. Tu insignia visualmente evolucionará cambiando su imagen en sí por los videojuegos que más les tengo apego. Así que, si tú juegas alguno de esos videojuegos, ¿qué esperas? Ahora sí, sigamos con el video. Hay que ayudar a esa pobre indefensa. No, ya está muerto ya. ¿Aló? La gente muerta no puede hablar, ¿no? Pero... Acuérdate que yo estaba muerto y hablé. ¡Ajá! ¡Se mamó! Acá es. Acá era, ¿no? Sí. Ah, ah, así. No sé, a mí no me deja cambiar de ropa, no sé por qué. ¿Nada? ¿No te deja? O sea, me... Le hago enter, pero no me cambia de ropa. Esto ya no es divertido, es triste. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Wow, wow, 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 wow! Mira, atrás está un doctor. Hoy quiero hablarte. Doctor, ¿sabes que me está? Sí, pues estábamos acá y... Y de la nada explotó un carro. Y murió ese sujeto de acá. No sabemos cómo pasó la explosión. No sabemos cuál fue la causa. ¿Podría diagnosticarlo a ver si está bien? Solamente estábamos ahí y explotó. Pues sí, güey, no mames. Caballero, ¿me escucha? Está vivo. Creo que es mudo. ¿Qué es mudo? Bueno, así no podemos saber qué fue lo que pasó. Si me escucha, levanta las manos. No, no me muevo. ¿Cómo es? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le pasó? ¿Recuerda algo? No, no. ¿Se siente el punto de lograr lo que más que me ha vivido? ¿Verdad, Guero? Disculpe. ¿Seguro? ¿Vo a pisarlo nomás? No, Guero, me retiro. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Oye, hay que preguntarle si nos puede llevar de vuelta. No, no, es que su carro solo tenía dos asientos, fíjate. No, es que su carro solo tenía dos asientos, fíjate. ¡Oye, nos chocó! ¿Quién? ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¡Oye! ¡Oye, qué graciao! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Oye! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal de mi carro! ¡Sal de mi carro! ¡Héjate de ilusión! ¡Héjate de mi carro! ¡Héjate de mi carro! ¿Qué te pasa? Voy a llamar a la policía. Estoy llamando a la policía. Estoy llamando a la policía. ¿Alo, policía? Sí, me están robando el carro actualmente Sí Ya, la policía dice que si es que no te detienes en estos momentos te va a hacer la cárcel Yo te llamo, ¿verdad? Detente, por favor, detente, en serio Y ahora sí, sale el carro De mi carro Se acogió el otro Joder, es un rapero